Para la Nación Cruz Azul, un beso del Tata, fíjense, hoy somos campeones. Me está siendo eterno el partido, de verdad, ya quiero que termine, para mí el reloj va lento, pero bueno, arriba de la máquina, espero que vane la novena. Amigos de la Nación Cruz Azul, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión nos encontramos en el Estrella Azteca, así es, para presenciar la final de vuelta, Cruz Azul recibe a Santos en el Colosso de Santa Úrsula. Y esto no hubiera sido posible, la verdad fue que, de último momento, nuestro amigo Mau, que nos está acompañando en el día de hoy, en todo el video nos va a estar acompañando, gracias a él fue porque pudimos entrar, porque nosotros no encontramos boletos en Ticketmaster, la reventa estaba por los cielos, y pues fue él que, este, estamos aquí. Mau, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo para todos. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo para todos. Y bueno, yo les quiero comentar algo, antes de que empiece todo este debraye, como datos curiosos, es la primera vez que yo vengo y tengo la oportunidad de venir a una final, por ejemplo, Mau, Mau nos cuenta que es nuestra final. Bueno, desde el 94, 95 estoy viniendo al estadio, no puedo ver los campeones en casa, pero espero que sea la buena. Y en este caso, pues, Mateo y yo, tenemos el privilegio de tener nuestra primera vez. Yo tengo otro dato curioso, pero es como lo dice el Oscar Estrella. Si les cuento lo que pasa, ya no va a pasar, entonces, cuando acaba el partido, si pasa, se los confirmo, señores. Y mientras, ya salió a calentar el Capitán Corona, que quiere hacer historia con el equipo azul, consiguiendo la novena estrella, señores. Esto está a punto de arrancar, no se lo pierdan. Cruz Azul contra Santos, final 2021 Liga MX. Venga, super. Viste la imagen cuando Estupio gana el Super Bowl, que le hace, le llegan y le quitan la sombra de los británicos. La sombra de los 23 años. Por ahí está Sara. ¿Por qué? La novia de ellos. Ah, ok. Ya sé, todos ellos son médicos. La de ellos es Sara. ¿Cómo sabes? El médico y yo continuamos a estar mañana en el estadio y ya, ahí poniendo las banderas. Qué padre. Y suena el himno, el glorioso himno de la Liga MX, señores. La Liga MX, señores. La Liga MX, señores. La Liga MX. La Liga MX, señores. Los jugadores están saltando al terreno de juego. Esto va a ser una fiesta, señores. ¡Venga! ¡Venga! La verdadera más venido. ¡Vamos! ¡Vamos por ti en el Ministerio de l Однако! ¡Viva el cielo! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Azul! 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 Dorian protegiendo bien el balón. Desahoga por banda. ¡Se equivocan señores! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Buenísima cobertura! ¡Buenísima cobertura señores! ¡Venga! Señores, 5 minutos del partido. ¿Cuáles son sus impresiones? ¡Azul! 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 Yo veo muchas imprecisiones por parte de los dos equipos. Más por el conjunto celeste. Tienen que calmar los nervios. Ambos equipos están muy nerviosos. Es una final. Aquí se define todo el torneo. Pero tienen que aguantar. Nervios a cero, señores. Tienen que tener más control en el medio campo. Y buscar la salida. Buscar la cabecita. Buscar la rapidez. Y tratar de estar no tan nerviosos como está ahorita. ¡Venga, señores! Primero 5 minutos de esta final. La Oaxal. La Oaxal. La Oaxal. Es la capitale. Oaxal. Hay una película. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No se alcance la seguridad hace. ¿Esa tiene la seguridad? Sí, alcance la seguridad. Gol de Santos, señores Gol de Santos Gol de Santos, señores Ya viene el de nosotros Ahorita nos damos Minuto 37, señores Gol de Santos Una muy buena jugada Nadie rechaza Y venga Hay tiempo, señores Hay tiempo, señores 1-0, minuto 37 Ya lo gana Santos, venga Pues prácticamente La Azteca está enmudecido, señores Cayó como un pinche balazo De agua fría ese gol Y pues Cruz Azul Desafortunadamente no reacciona Que lo mejor que puede pasar Es que se acabe ahorita El primer tiempo Señores, acaba la primera mitad Santos lo va ganando Desconozco a Cruz Azul No está jugando a los que sabe Están muy nerviosos Y realmente el gol de Santos Un golazo Un golazo ¿Qué impresiones? Mis impresiones La verdad es que Cruz Azul Igual como tú Lo desconozco No sé qué A qué están jugando La defensa está muy bien La media y la delantera Están perdidas No sé qué están haciendo El propio Rignoso Tiene que hacer cambios Tienen que reestructurar La media cancha Para poder tomar el control Del partido Sacar a Polo Al fiojo Meter a Yotun Y buscar todo adelante Pero venga Faltan 45 minutos También no creo que sea La solución Estar echando pelotazos Ya vieron que eso no funcionó Espero y se acercen A dar cuenta Y pues aún así Esto todavía no está perdido Están para todos En el global Uno a uno Y pues se viene lo mejor Señores Venga Venga cabrón Venga chingada Todo se reduce A esto señores 45 minutos Y se define campeón O bien alargue O hasta penales Es un gol carajo Para cualquiera De los dos equipos Venga señores Esta es No se los puede escapar Ahora o nunca Venga Podemos darnos cuenta Que el profe Reynoso Ya hizo dos cambios Entró Yotun Y entró Santiago Jiménez Que la neta No tengo mente Y no recuerdo O no sé Quien se haya salido Algo seguro Es que salió Pío Valvarado La verdad es que No tenía mente Para jugar Y fue todo Para venir Y era cierto Bueno punto de mouth Los que salieron fue Y ojo Y a Brelin Pineda La verdad Um partido mediano Llegando Llegando Loria Llegando Loria Llegando Loria Cuidado con los contactos Cuidado con las faltas Bien sacado por parte de Cabecrac ¡Vámonos cabrón! ¡Vámonos cabrón! ¡Vámonos cabrón! Impresiones después del gol Mau Este fulano seguí con el reno medio campo y vamos a buscar otro para cerrar esto ¡Vamos por todo máquina! ¡Vámonos cabrón! 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 Hay que confesar que es jugada de peligro para Santos, cuidado, cuidado señores, venga, cuidado. ¡A huevo! Esto ha sido eterno el partido, de verdad, ya quiero que termine, para mí el reloj va lento, pero bueno, arriba de la máquina, espero que vane la novena. Están en los minutos críticos, donde hay que demostrar todo y echar todo al atador, señores, vamos, venga, venga. ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A suerte! Momentos delicados del partido, señores. Aquí no hay fantasmas, venga, aquí no hay fantasmas. Ya, pincha el reto, no lo veas, güey. ¡Eso, vámonos! ¡Vámonos! 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 Más cerca de la novena nos ha podido estar, señores. ¡Venga, Caracó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tranquilos! ¡ edit 있어요! ¡Más cerca de la novena nos ha podido estar, pues íbamos a entrar! ¡Ahí va a las coronas a repartir chingadasos aguas! ¡Dónde está la novena, coronas! ¡Más cerca de la novena! 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 No, 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 no Qué, a huevo ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Azul! 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 Estuvo sufrido, señores. Esto es Cruz Azul. Pero les tengo una noticia. Cruz Azul es campeón. ¡Fueve, chiquita, hueve! ¡Fueve, chiquita, en serio! ¡Fueve, chiquita, hueve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Unos de mis sueños Unos de mis sueños Unos de mis sueños Gracias por compartir esto conmigo Unos de mis sueños 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 ¡Venga cabrecita! ¡Eres pierde cabrón! ¡Venga 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 Pioquito! 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 ¡Esto, chingas! ¡Venga! ¡Abravo, Rinosaur! ¡Abravo, Rinosauros! ¡Abravo, Rinosauros! ¡Abravo, Rinosauros! ¡Ahhh! ¡Abravo, Rinosauros! 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 ¡Señores, pues yo estoy un poco más tranquilos! Ya pudimos ver coronar a la máquina por fin después de 23 años, señores! Yo la verdad no me quería ver pesimista Pero el primer tiempo cruzazón no es absolutamente nada Desconocido el equipo Inoperante Impreciso, muy nervioso Santos anotó un golazo Mis reconocimientos para el rival Fue un grandísimo juego Por parte de los guerreros Se murieron como su nombre Como los guerreros que son Pero Juan Reynoso vino a meter mano Y el segundo tiempo le cambió la cara al partido Híjole, que bárbaro Estoy muy emocionado No tengo palabras para describir mi felicidad Y que mejor que disfrutarlo Pues conmigo al lado Ahora no toca más que celebrar Como les había dicho Venga Jarajo Como les había dicho anteriormente Nos había tocado subir 6 finales Una con Pachuca Una con Toluca Con los mismos Santos Con Monterrey Dos con el América Y el día de hoy nos toca Nos toca festejar señores Esta noche va para largo Cruz Azul por fin es campeón Carajo La novena es una realidad Papá de verdad me da mucho gusto Compartir esto contigo Y pues nada Festejar Es una noche de festejo Esta era señores Se los dije Esta es Y pues amigos No me queda más decirles Que se suscriban al canal De la Nación Cruz Azul Se viene una época muy bonita Para la máquina Se vienen más títulos Y se acabó la sequía De 23 años señores La novena es una realidad Aquí no hubo fantasmas Reynoso Acabó con la sequía señores Y vámonos a festejar señores Que esto no ha acabado Les mando un beso En el Fufurufu Espero lo hayan disfrutado Como yo Y como mi hijo lo hicimos Los amo a todos Los amo a todos Saludos Hasta luego Saludos